Música Desde la ciudad de Guaraira, Repano, cuna del libertador Simón Bolívar, y aquí, en el puesto de comando de Hugo Chávez durante la rebelión cívico-militar del 4 de febrero, le damos la más cordial bienvenida a este, su podcast, épica, el podcast del partido de Hugo Chávez. Estaremos abordando la temática del boletín número 288. Imposible que llegue marzo y no nos plene con su nostalgia por el cambio de paisaje de nuestro comandante Chávez. Precisamente para abordar aspectos de ese importante liderazgo, tendremos hoy un invitado especialísimo, el profesor Adán Chávez, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y hermano de nuestro comandante. Bienvenido, profesor. Gracias, gracias. Aquí estamos, a tu orden. Estamos ante una coyuntura compleja, colapso civilizatorio y peligro inminente de Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es la principal enseñanza de Hugo Chávez en términos biopolíticos y de su legado para enfrentar esta situación? Bueno, sí, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Un abrazo para todos y todas. Muy interesante esa primera pregunta, ¿no? Bueno, fíjense, esto que está sucediendo en el este de Europa es uno de los últimos intentos, podemos decir, el más reciente, mejor dicho, intento del gobierno norteamericano de seguir intentando imponer su hegemonía mundial. Esa es la gran verdad, el intento del injerencismo norteamericano, del gobierno norteamericano. Digan lo que digan, analicen como analicen la situación, ese es el quiz de la cosa. El comandante Chávez, en ese sentido, pues, relacionado con tu pregunta, el legado de nuestro comandante eterno, a nueve años de su partida física, como también tú muy bien lo acotabas, sigue totalmente vigente en todo lo que eso significa. Pero con respecto a este punto específico, nuestro comandante, recordemos que parte del plan de la patria, uno de los objetivos históricos del plan de la patria, tiene que ver precisamente con hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer, como revolución venezolana, como movimiento latinoamericano, progresista y mundial, para construir un mundo multicéntrico y puricolar. De alguna manera podemos decir que esa es la visión internacionalista de Chávez, desde siempre, desde que se inició nuestro proyecto de socialismo bolivariano, que es antiimperialista, socialista y que permanece y permanecerá en el tiempo. Porque, repito, lo que está sucediendo en este momento, en el este de Europa, ha sucedido en otras partes del mundo, en otros momentos, en otras épocas, y es el mismo guión de injerencismo norteamericano, de intento de imponer la hegemonía, su hegemonía, el gobierno norteamericano. Y bueno, los pueblos del mundo estamos en contra de eso. La gran mayoría de la población mundial está en contra de un mundo unipolar. De allí, entonces, la importancia y la vigencia del legado del Comandante Eterno, es seguir trabajando juntos, buscando la manera de articular nuestros partidos políticos de izquierda, progresistas, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, mucha unidad para seguir construyendo una agenda de trabajo en conjunto, común, que nos permita seguir enfrentando esos intentos hegemónicos del imperialismo. De tal manera que, en ese sentido, el pensamiento, el legado de Chávez, pues se mantiene totalmente vigente y nosotros seguimos desde aquí, haciendo todo lo que tengamos que hacer para que eso se cumpla, para seguir en el camino de la construcción de un mundo multipolar y seguir enfrentando esas pretensiones hegemónicas del gobierno norteamericano. Ordinario, profesor. Coincide en esta coyuntura el novelo aniversario de la siembra de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez con el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el IV Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su reflexión sobre este importante proceso. Sí, es sumamente interesante por esta coyuntura que estamos viviendo. El presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, así lo ha manifestado en diferentes oportunidades. Estamos prácticamente relanzando una nueva época en nuestra construcción socialista. Estamos resistiendo y venciendo esas pretensiones del imperialismo norteamericano a las que me refería en la primera pregunta y en este caso concreto, bueno, todos los ataques que ese imperialismo ha desatado contra nuestra revolución, contra nuestro pueblo. Hemos estado resistiendo y venciendo. Entonces, muy importante la realización de estos congresos, digamos, aunque se suman en uno solo, el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el IV de la Juventud del Partido. Realizado de manera integral, pues precisamente para debatir los temas del momento. Dentro de esos temas, para relacionarlo con lo que tú planteas y decirlo lo más rápido posible, es muy importante el debate, que además continúa, ¿no? Porque el Congreso se inició, pero no termina, sino hasta finales de año, como se ha anunciado. Eso significa que vamos a tener varias plenarias durante todos estos meses. El debate continúa en puntos tan importantes como la formación de nuestros cuadros en general, pero sobre todo para la juventud. La formación de conciencia, eso significa que nuestra juventud tiene que seguir estudiando, analizando, fortaleciendo esa conciencia bolivariana y chavista para desde allí, desde lo que es la militancia de la juventud. Y en general, repito, para la militancia de todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, seguir sembrando por todas partes, divulgando de todas las maneras posibles ese pensamiento y acción, ese ejemplo, ese legado de nuestro comandante Eterno, para continuar sumando conciencias a la revolución bolivariana. Creo que es un gran reto que tenemos en este momento. Seguir con nuestra formación para con esa conciencia cada día más sólida en lo que significa construir el socialismo bolivariano, seguir sembrando en todo nuestro pueblo ese ejemplo de Chávez, seguir sumando conciencias a la revolución bolivariana para poder llegar, y ojalá que eso sea lo más pronto posible, más temprano que tarde, como se dice comúnmente, poder llegar al punto de no retorno de nuestra revolución, que aún sigue enfrentando grandes peligros. Es su responsabilidad como vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuáles identifica usted, son los principales retos y desafíos de la izquierda nuestroamericana, caribeña y mundial? Bien interesante también esa pregunta, ¿no? Porque de alguna manera se relaciona, me parece, con lo que te decía en la anterior. Esa formación de conciencia a la que me referí para nuestra militancia, y desde la militancia de nuestro partido y de la juventud hacia el pueblo venezolano en general, siento que efectivamente se relaciona con uno de los grandes retos que tiene la izquierda nuestroamericana y mundial, como tú dices. Y quizás nos corresponde en este momento centrarnos un poco más en nuestra América, por todo lo que eso significa, ¿no? Formar aquí, precisamente dentro de la idea chavista del mundo multicéntrico y pluripolar, nuestra América debe terminar de transformarse en un gran centro de poder, de poder político, ideológico, cultural, pero un centro de poder para la unión, la integración, para la solidaridad, para el apoyo mutuo en el desarrollo científico, tecnológico, cultural, al, repito, de todos nuestros pueblos, de nuestra América. Proyecto bolivariano, el gran sueño de Bolívar que retomó Chávez. En ese sentido, entonces, la formación de conciencia de toda nuestra América es fundamental. Gran reto, como tú lo llamas, de los partidos de izquierdas progresistas. Y teniendo en cuenta, fíjense, el comandante Chávez siempre nos decía que la revolución nuestroamericana, repito, para centrarnos en este momento en lo que es nuestro continente, debemos asumirla como una revolución permanente. Una revolución permanente que es geopolítica, que es moral, que es muy necesaria por la gran carga histórica que lleva consigo. Y todo eso tiene que ver con la formación de conciencia, porque todos estos conceptos tenemos que estudiarlos, analizarlos, asumirlos, como debe ser en lo individual y en lo colectivo, para poder actuar en consecuencia, ¿verdad? Para poder tener mucha claridad precisamente en lo que significa una revolución continental, donde la unidad es fundamental. La izquierda latinoamericana tiene que, en algunos casos, dejar de ser definitivamente dogmática. Todavía hay partidos de izquierda progresistas en nuestra América, que nosotros conocemos bien, y bueno, revolucionarios, revolucionarias, pero que siguen todavía con algunos elementos de dogmatismo que impiden la verdadera unión. Contra eso tenemos que seguir luchando. Y eso es formación de conciencia. Solamente un alto nivel de conciencia revolucionario, de conciencia bolivariana, permite acabar con el dogmatismo y lograr entonces verdadera unidad. Dentro de ese planteamiento, Chávez también nos decía, teniendo en cuenta que es una revolución permanente, la revolución de nuestra América, que además de lo que ya mencioné, no hay que perder de vista que es una revolución geopolítica, ¿verdad? Bueno, porque es en el continente, es para el continente, del continente, no como segmentos de lo que es nuestra geografía continental. Es geopolítica, ya decía, es moral, pero también me parece importante, me hace recordarlo ahora a tu pregunta, que Chávez siempre nos decía, nuestra revolución, nuestra americana, es grande, es muy grande, pero es grande no solo por el gran espacio geográfico que abarca, sino por la gran carga histórica que lleva consigo. Eso a mí particularmente me parece un planteamiento ideológico, filosófico, fundamental, bueno, que tiene que ver con este gran reto, como tú lo llamas, que dicho así resumidamente tiene, desde mi punto de vista, la izquierda latinoamericana y mundial. Para cerrar, profe, su mensaje para la juventud militar, esa que tiene la responsabilidad histórica de materializar una revolución con una particularidad, el ejercicio del poder, ¿cuáles son los desafíos de esa junta? Muchos, son grandes, para tomar la expresión de Chávez a la que ya me refería también. Son desafíos muy grandes, y parafraseando a Chávez podemos decir que no por la cantidad de cosas que hay que hacer, sino por esa carga histórica que llevamos, y que entonces, de alguna manera, la ha heredado nuestra juventud, podemos decir. El futuro es hoy, pero la juventud, por supuesto, que es la que tiene la posibilidad física y mental de trascender los espacios y el accionar político que tenemos en este momento, porque, bueno, los que ya somos de la llamada tercera edad, la juventud acumulada, y Dios nos dé mucha fuerza física y mental, la naturaleza para seguir adelante y seguir apoyando en todo lo que haga falta de este proceso de transformación, pero sin duda es la juventud, los muchachos que tienen hoy 20, 22, 25 años, los que tienen una gran vida por delante, entonces es inmensa, diría yo, es muy grande la responsabilidad, los retos que tienen por delante. Y además de lo que ya dije entonces, lo que significa la formación, yo diría, para resumirlo también, que nuestros muchachos, nuestras muchachas, deben estar muy pendientes de no caer en lo que se llama tradicionalmente también el tareísmo, porque a veces sin darnos cuenta, porque los viejos también pecamos de eso, sin darnos cuenta, el día a día, la cantidad de cosas que hay que hacer efectivamente, nos lleva a esa situación, a estar más pendientes de lo que es la tarea, de cumplir la tarea que nos encomiendan, o las tareas que nos encomiendan, que es muy importante, pero no podemos olvidar la formación. Allí es donde también el comandante Chávez sigue totalmente vigente, como prácticamente en todo. Recordemos que Chávez siempre nos llamaba la atención a la necesidad del estudio, que ya lo mencioné en respuestas anteriores, el estudio, el análisis, y eso relacionado con la autocrítica, primero que nada, la autocrítica que debemos estarnos haciendo nosotros permanentemente, y eso creo que es fundamental para la juventud. Y luego la crítica en colectivo, como parte de la formación, es estudiar, analizar, y estudiar no significa solamente leerse los libros, que es importante. Y Chávez también decía, la lectura individual es una gran pasión, y produce un gran placer, pero eso no se puede quedar ahí, hay que llevar la lectura, el estudio a lo colectivo. Pero no significa, tampoco repito, que es solamente concentrarse en los libros, es el estudio de la realidad circundante. Y ese estudio que forma conciencia es lo que nos permite ser cada día mejores en la práctica. En ese día a día, todo lo que hay que hacer permanentemente para seguir solucionando cosas, para sentir que estamos construyendo revolución, eso se fortalece y se realizan cada día mejor las tareas cuando va creciendo la formación y se va fortaleciendo la conciencia revolucionaria. Entonces, yo diría que esa es una gran tarea que tiene por delante nuestra juventud. Formación, formación de conciencia para, ya lo dije, poder divulgar con mayor fuerza el pensamiento de Chávez por todos lados, que eso permita que ese pensamiento, ese legado se siga encarnando de mejor manera en el pueblo en general para que podamos continuar sumando conciencias a la causa revolucionaria y que eso nos permita llegar más temprano que tarde al punto de no retorno de nuestra revolución. gran reto para la juventud, es para todos y todas, pero fundamentalmente para la juventud, por eso que ya decía, por todo el camino largo que le corresponde seguir transitando en esta construcción socialista. Así sea, profesor. Que veamos como los aviadores en nuestro reloj y esté marcado el punto de no retorno. A nuestras amigas y amigos queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a un próximo espacio de Épica, el podcast del partido de Hugo Chávez. Tengamos presente aquella sentencia del gran Antonio Granchi. Intruyamos, porque vamos a requerir toda nuestra inteligencia. Agitémos, porque vamos a necesitar todo nuestro entusiasmo y organicemos, porque vamos a necesitar toda nuestra fuerza. Nosotros y nosotras me hiceremos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.